Con gran asistencia de participantes, se realizó la séptima versión de la corrida familiar organizada por nuestra escuela Luis Cruz Martínez, con el apoyo de la Municipalidad de Quilicura. Esta actividad deportiva surgió inicialmente como una manera de apoyar el proceso de reconstrucción de nuestro establecimiento tras su derrumbe en el terremoto del año 2010. Mi nombre es Yerlin Alvarado, soy inspectora general de la Escuela Luis Cruz Martínez y este año me tocó organizar la séptima corrida familiar Luis Cruz Martínez. Esto nace después que nosotros sufrimos en el terremoto del 27F, nosotros sufrimos que nuestro colegio se cayó. Y una forma de unir a toda la comunidad a través de nuestra directora fue crear una corrida familiar donde se integraran todos los estamentos de nuestra comunidad educativa y así dar a conocer nuestro colegio a la comunidad. Mira, hemos tenido un apoyo súper amplio del Departamento de Educación y la Municipalidad de Quilicura con el alcalde Juan Carrasco. Año a año han ido sumando como se llaman los participantes. Todos los años siempre ha ido en aumento. Y esperamos que la próxima corrida participen muchas más personas, le hagamos mayor difusión y se puede hacer ya como una corrida 10K, 15K, algo más grande. Hoy contamos con una infraestructura totalmente renovada y con los más altos estándares de calidad. Y qué mejor que celebrar a nuestra nueva casa, invitando a participar y correr no solo a la comunidad escolar, sino a todos los habitantes de la comuna de Quilicura. Luego de un calentamiento previo, en el cual los deportistas se prepararon para el esfuerzo físico, se dio la esperada alargada a nuestra séptima corrida familiar. Nosotros como Municipalidad, como Departamento de Educación, apoyamos estas instancias deportivas. Primero porque nuestro alcalde, el señor Juan Carrasco, le da validez a todo lo que tenga que ver con la nutrición, con la salud, con la vida saludable de nuestros estudiantes, de nuestras familias. Y por ahí va el tema nuestro en términos de convocatoria y participación. Porque siempre Quilicura se ha caracterizado por llamar la atención de nuestra comunidad educativa, en particular en esta escuela. Y por supuesto que se brinda todo el apoyo necesario para que lo puedan hacer y formar parte de un evento deportivo y también participativo. Pero por sobre todo en donde podamos tener una muy buena convivencia, que es lo que nosotros queremos como política comunal. Los y las corredoras, divididos en las categorías infantil, juvenil y adulto, cumplieron con el recorrido trazado, dando lo mejor de sí, para finalmente llegar a la meta con la satisfacción de haber cumplido el objetivo de participar con alegría y entusiasmo en esta iniciativa desarrollada por la Escuela Luis Cruz Martínez. Hola, soy Víctor Duró, mi hijo Mateo Duró. Yo soy apoderado del Colegio Luis Cruz Martínez y participamos en la Correa Familiar, que fue una experiencia bastante agradable, sobre todo cuando se fomenta el deporte y la cultura en la comuna. Sufrimos un poquito, hicimos los 5 kilómetros, pero lo disfrutamos harto, lo pasamos súper bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Y tras el esfuerzo de nuestros competidores, llegó la merecida recompensa, el aplauso del público, la correspondiente hidratación, sumado a una rica fruta, y un buen masaje que ayudaron a los participantes a recuperar fuerzas. Para nosotros como colegio, nuestra séptima corrida familiar, es un encuentro, como dice la palabra, familiar, y sobre todo para lo que es la vida saludable y el deporte, y une a la familia, a todos nuestros alumnos, a nuestros apoderados, y todos compartimos acá, es un encuentro donde se comparte, ese es el fin de todo, sea una vida sana, saludable y de socializar, y nos une más como colegio. Y nosotros estamos a cargo acá, como ustedes ven, de entregar lo que es la fruta, para las personas que han competido y aquellos que están participando también acá, independiente de que hayan corrido o no. Para nosotros esto es fantástico, porque aparte de lo que nosotros hacemos en la semana, con nuestros alumnos, en clase y todo lo demás, esto nos permite tener más cercanía con ellos, con nuestros apoderados y con ellos también. Así que estamos felices, cada año es mejor. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo el día de hoy es atender a la gente, ayudarla con sus lesiones musculares, hacerle algún tipo de elongación para evitar lesiones futuras, y más o menos hacerle también algún tipo de masaje descontracturante, básicamente eso. Quiero darle las gracias igual al colegio por la invitación a mi hermano Omar Olmedo, que también es profesor de esta institución. Gracias por la invitación, porque es una muy bonita experiencia. El broche de oro de nuestra corrida familiar fue la esperada ceremonia de premiación, donde se subieron al podio los tres primeros en llegar a la meta de las categorías infantil, juvenil y adulto. Mi nombre es Carmen Carrasco, gané la categoría general damas. La carrera fue muy entretenida, porque fue bien como al principio competitiva, y aguantar solamente hasta el final. Me gustó, harta gente, el incentivo en la calle, y qué más le puedo decir, le viene agradable. Yo tenía que tratar de competir en nuestra comuna, así como nosotros llevamos el nombre, hemos corrido en muchas otras carreras, y llevamos el nombre de KELICURA en muchas otras partes. Estamos muy contentos con esta séptima versión de la corrida familiar Luis Cruz Martínez. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por nuestra comunidad, por la participación de nuestros estudiantes, de su familia y de los vecinos. Aquí, en esta corrida, no solamente participan estudiantes, también vienen personas de la comunidad, y se agradece la participación de todos ellos. Yo me siento feliz como directora de esta unidad educativa, que promueve la formación integral del estudiante. Destacamos siempre la parte deportiva, la parte recreativa, la parte artística, que son aspectos fundamentales en la formación de nuestros niños. Así es que, agradecida a la gestión de la autoridad comunal, porque esta séptima corrida familiar, dice, la reconstruimos a nuestro colegio. Lo tenemos hoy día de pie, y estamos trabajando para hacer de él el mejor establecimiento municipal de la comuna, con enseñanza básica y enseñanza media. Así que feliz realmente con esta séptima versión de la corrida familiar Luis Cruz Martínez. La corrida familiar Luis Cruz Martínez, tuvo una exitosa séptima versión junto a la comunidad escolar. Niños, jóvenes y adultos de nuestra comuna participaron nuevamente de esta iniciativa. Felicitamos a todos nuestros competidores y a todos quienes hicieron posible, una vez más, que la comuna de Quilicura se uniera en torno a los valores del deporte.